www.parma.com Como equipo, ¿no? Ah, el 9 no. No, no, no. Eso ya se sabe que no. Aparte, un éxodo terrible ahora en el Parma. ¿Qué pasó? Porque Balbo se fue con Batistuta a la Fiorentina. ¿Sensini dónde fue? Se fue a Alasio. Y Verón también se fue a Alasio. O sea, que el único clavelino que quedó fue... ¿Cómo, clavelino? ¿Qué hiciste? ¿Me hubieras hablado? Hacíamos un paquete. Sensini y vos, jugadores, le damos a Balbo cuando lo tienes. ¿Y podés jugar con Batistuta? Vos, que tenés 23, no podés enganchar a ningún lado. No, yo estoy bien, estoy bien. Badajoz. ¿Quién llegan? ¿El Badajoz? ¿En Parma? ¿Cómo? No, Badajoz. Badajoz, chao. Se fue para abajo como calzón de trola, ¿eh? ¿Cuál van a ser José ese día cuando llegues a Europa? Y me están medio lleno de Parma. Empezar la pretemporada y... Ojo con la bronquitis. No, que no tengas una recaída. ¿Sabés cuál es el problema de la bronquitis de este muchacho, no? La materia prima. Le entra todo el aire. Si es un extractor de aire caminando este muchacho. ¿No ves con ese pico? Me parece Condorito. El de la revista. No le permito. Con razón. Si se respira todo el aire. Habló Robert Redford. Claro. Bueno, Hernán, un placer nuevamente haber venido al programa. Te extrañábamos. El Serving Más en River. Así que, bueno. Mandale un saludo a Marcelo Hugo, que vos sabés que te aprecia, que te quiere mucho. Un saludo para él. Bueno, muchísimas gracias por acordarse de mí. Felicitar a lo que no Martín Fierro de nuevo. No, eso fue así. Sí. Bueno, entonces, te felicito. Te felicito, Marcelo, por ellos. Si no, no te digo nada. No, por él. No por cosas. Bueno, está bien. Así que, bueno. No, ya está, Crespo. ¿Hasta cuándo? Mucha suerte, eh. Está jugando, Hernancito. Qué jugador. Buen pib, Hernán, eh. Me gusta. Sí, pero yo lo hubiera querido con la Celeste y Blanco. Igual, no se pudo dar. ¿Qué va a hacer? Señoras y señores, Hernán Crespo estuvo nuevamente en el show de Video Match. Pero igual... ¡Anda! Un fenómeno, Hernán. Y gracias a la gente de Parmalat. ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!